bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar un delicioso jugo verde para el desayuno con proteína espero que les guste lo preparen los ingredientes que necesitaremos son una taza y media de piña cortada en cuadros dos tazas de espinacas un puño de almendras pueden ser así fileteadas o enteras una taza de yogur griego natural una de una taza a dos tazas de leche de almendras de coco de avena nada más que sea vegetal cualquiera que ustedes decidan usar una cucharada de linaza entera y una cucharada de chía semillas de chía también usaré esta proteína que ya les había mostrado en otro vídeo que se les recomiendo muy buena no tiene sabor le vamos a agregar una cucharada pero si no la consiguen pueden usar la que ustedes usen o no se preocupen si no la pueden conseguir pues no se le agreguen pero es mejor que le agreguen y vamos a comenzar con la preparación lo primero que voy a agregar aquí es el yogur vamos a agregar enseguida las espinacas la piña esta cantidad alcanza perfectamente para dos vasos agregaremos las almendras enseguida la chía la linaza y por último vamos a agregar la proteína solamente vamos a agregar una cucharada como estas y la leche como les digo si se les hace muy espeso le pueden agregar un poco más de leche seguida vamos a servirlo este vaso pues que estoy usando es muy grande pero salen los vasos de aquí lo pueden compartir quedo muy espesito muy rico me pueden agregar hielos si lo quieren más frío no pueden usar la piña congelada espero que les haya gustado amigos quedo muy rico es muy completo porque tiene muchas propiedades este jugo tanto la linaza como la chía son ricas en grasas omega 3 en fibra la proteína que le agregamos la proteína que le agregamos las vitaminas C de la piña la leche, el calcio está muy completa está este jugo verde que como contiene leche pues se me hace perfecto para acompañar el desayuno quiero invitarlos también a que se suscriban si no lo han hecho me regalen un like si les gustó este jugo verde o este video compartan este video y activen la campana de las notificaciones me despide nos vemos hasta otra receta saludable bye bye